hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de geminis pero lo que sería la primera quincena del mes de noviembre hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje igual puedes complementar tu lectura con sus signos ascendente otro sino luna que puedes encontrar en la descripción de este vídeo ver geminis que energías vienen para ti en este periodo con esta quincena a ver siento que estás trabajando mucho en ti y aquí con el 9 de copas lo que siento tienes el 10 de euros y 9 de copas obviamente las de copas las de copas que sería tu energía central y tiene que ver con el trabajar en ti el fortalecer tu energía para esto obviamente tiene que ver mucho tu introspección tiene que ver mucho con ir a terapia tiene que ver mucho con conocerte a ti con trabajar en ti en tu oscuridad obviamente el famoso trabajar con tu sombra tiene que ver con el ver desde otro punto de vista tus experiencias pasadas y ver obviamente con amor conectar con el amor conectar con la tierra también y lo que siento que con la 9 de copas tiene que ver con el liberar tiene que ver con liberarte y tanto liberarte como liberar esas energías que no te pertenecen energías que son de tu familia que son de tus ancestros incluso que son energías que te limitan que son energías que por cualquier cosa de efecto que estén haciendo en ti que no son tuyas energías que en algún momento a tomaste o adaptaste a ti a tu vida porque en el momento te sirvieron no te pero aquí en la de copas lo que te está diciendo tiene que ver con estarse liberando estarse obviamente esto te está hablando de liberar como encontrar ese tesoro de tu propia luz también encontrar sin cuestiones e incluso como aprender de esas energías familiares obviamente pero si en la de copas tiene que ver con despedirse de de algo emocional es posible que estés viviendo duelos a nivel emocional también es posible que esté soltando a alguien o a varias personas tanto parejas como personas familiares o exparejas incluso o sea no tiene por qué ser hay que recordar que nuestra energía no tiene tiempo como tal es decir si lo viviste hace 20 años igual puede seguir cargando en este momento es un decir ok y para la energía no hay tiempo entonces eso que viviste hace 20 años incluso lo puede seguir repitiendo todavía entonces incluso las consecuencias de eso que viviste hace 20 años entonces lo que te están diciendo aquí tiene que ver con estar soltando situaciones sobre todo emocionales para que para liberarlas incluso me habla mucho que si te fijas la emperatriz tiene que ver con el ejes de la madre de energías que vienen de tu mamá que vienen de incluso tu abuelita también o situaciones que ella vivió durante el embarazo porque hay que recordar como todo esa energía las energías o las situaciones que vivió mamá en ese tiempo todo lo que tenga que ver con la emocional con lo mental las preocupaciones los miedos e incluso situaciones físicas vaya que pudieron haber generado situaciones emocionales más densas y pudieron bueno no es que pudieron es que se literalmente se programaron en ti porque compartidas la misma energía en ese momento con mamá entonces aquí lo que te están diciendo tiene que ver con incluso conectar con tus profundidades conectar con energía así que es más bonita y más rápido obviamente aquí tenemos venus y la energía de venus y obviamente tiene que ver con el equilibrio tiene que ver con el tomar tus cosas e irte de donde no no es tanto donde no seas bienvenido sino más bien es como tomar tu energía y trabajarla o sea seguir tu camino con tu propia energía que lo que estamos viendo acá con el 10 de bastos estás reiniciando tu energía o estás renaciendo en esa energía porque estás integrando tu propia energía porque en esos espacios o en ciertas partes de tu energía de todo lo que eres tú todo el ser que eres tú o parte de ese ser había energías que no te pertenecían y obviamente no es como que se integran a ti es más como que las estás jalando es más como que se jala esa energía de otras personas y otras personas llegan a jalarte también esa energía tuya entonces aquí lo que me habla tiene que ver con situaciones de sanación porque porque estás soltando cosas que no te pertenecen muchas veces para que se entienda y esto tiene que ver con situaciones que la mejor repites patrones pero esos patrones ni siquiera son tuyos son patrones de mamá son patrones de papá son patrones de la abuelita etc y por obediencia al clan por así decirlo por lealtad del clan seguimos repitiendo esos patrones pero esos patrones no son tuyos que si obviamente si ya lo traes como integrado hay que verlo si realmente viene de un patrón familiar porque lo descargaste o si ya lo integraste si lo integraste pues hay que hacer otro tipo de trabajo pero sí que me habla mucho de entender cosas vuelve lo mismo a nivel emocional porque porque cuando tú trabajas a nivel y a estos niveles a nivel emocional a nivel más profundo sobre todo vuelve a lo mismo tiene que ver con la terapia tiene que ver con ir con el psicólogo con ir con el psiquiatra o con ir con una alguna persona que maneje a terapias holísticas que te pueden ayudar mucho también y te están diciendo que muchas veces agarras responsabilidades o agarraste responsabilidades que no eran tuyas y lo que me están diciendo aquí es que esto va a cambiar entonces cuando pasa esto porque es necesario primero que nada por salud emocional por salud mental por salud física también soltar esto porque cada quien y sobre todo por salud a nivel conciencia a nivel alma también es importante soltarlo porque cuando tú tomas o tomaste estas energías y de alguna forma no le estás ayudando a la otra alma tampoco se da igual si es tu pareja o si fue tu pareja o si fue tú tú o es tu mamá o es tu papá o son tus hijos o son tus abuelitos a tc a nivel álmico no están aprendiendo no están evolucionando porque no están haciendo el trabajo que les corresponde a ellos porque tú decidiste tomarlo entonces no es como que tú dijiste ay si me voy a ser responsable de esto ya no es quizás pasó de manera automática pasó por lo que estaban viviendo no es como que el culpable o aquí no hay que buscar culpables es simplemente soltar atreverte a soltar eso por amor porque aquí lo que me están diciendo tiene que ver con dejar en libertad esas energías que le pertenecen a otros tomar tu propia energía que lo que te dicen tiene que ver con situaciones de amor propio también empezar a trabajar en ti empezar a crecer para ti empezar sobre todo si te fijas para que tú puedas sanar y para que tú puedas parte de esa sanación y parte de esa transformación obviamente aparte de aprender a amarte a ti tiene que ver con situaciones de e armonizar tu energía para poder armonizar tu energía seguir quitando estos bloqueos a nivel emocional sobre todo hay que ir quitando esas energías que no te pertenecen vuelve a lo mismo esta es una etapa donde puedes obviamente estar muy susceptible emocionalmente o sentir de la nada en que me ha pasado y que he conocido personas que de repente hacen un trabajo con el psicólogo con el psiquiatra o un trabajo con meditación profunda o trabajo de conexión con ellos mismos profunda y a los días se les llega como una nostalgia les llega una tristeza les llega porque mueven energías porque mueven emociones obviamente y esto tiene que ver con un trabajo de sanación e irse conociendo obviamente entonces aquí lo que está te están diciendo es como ir fortaleciendo también tu energía porque estás trabajando en ti te estás conociendo mejor y esta energía también esta fortaleza también energética y pues te permite o te hace más fácil esta situación de ir soltando lo que no te corresponde vuelve lo mismo y sobre todo ir liberando energías también densas o sea aquí si te fijas tienes el 10 de oro es cierto te habla de la familia de la estabilidad obviamente pero también te habla mucho como tiene que ver con los oros que en este caso es energía de tierra tiene que ver también con energías densas emociones densas emociones de tristeza de dolor de sufrimiento de miedo etc todo eso se está yendo esta es una etapa también de purificación obviamente y lo que te están diciendo tiene que ver más con conectar con tu tierra más con conectar con el amor el amor propio obviamente el amor también que tiene que ver con el amor incondicional con el amor con mamá etc entonces lo que veo aquí tiene que ver con muchas cosas van a empezar a cambiar porque estás depurando te y sobre todo tiene que ver también con estos cambios que tú estás haciendo en ti obviamente van a afectar de una manera positiva tus relaciones aquí lo que veo con el 10 de bastos tiene que ver con tu energía sí que va a empezar a recibir energías tuyas o sea que estaban como incluso ancladas en otros lados y que más que en clara será como compartidas con otras personas o sea les vas a recuperar por así decirlo esas energías y obviamente pues se toca después puedes hacer el trabajo correspondiente para sanarlas o trabajarlas o aprender de ellas que son esas energías que en realidad son parte de ti mismo o de ti misma pero si lo que veo aquí son nuevos comienzos y porque estás aprendiendo a soltar y obviamente estás aprendiendo también si te fijas es como no quedarte con esas energías densas aprendiendo a perdonar aprendiendo a soltar aprendiendo a delegar responsabilidades aprendiendo a hacerte cargo de cosas que no son tuyas aprendiendo a apoyar desde el amor obviamente y desde el amor y desde la justicia ok y no dejando que te impongan cosas hablando de una manera amorosa obviamente y justa también tiene que ver con el equilibrio con la justicia también obviamente y sobre todo tiene que ver también con trabajar la emperatriz tiene que ver con trabajar con tu abundancia porque porque al final de cuentas estás conectando con tu energía lo que a ti te corresponde y lo estás trabajando obviamente y no con creencias ni emociones ni miedos que pueden venir del pasado de tus ancestros con relación por ejemplo el dinero a la abundancia o la prosperidad incluso que tiene que ver con la conexión que tienes a través de tu madre que te conecta con tus ancestros vuelve lo mismo que muchas veces en el pasado que incluso pudiste ver también de alguna forma integrado en ti o jalado o programado en ti vaya esas creencias no esas creencias desde el inconsciente y qué y muchas veces las personas tenían por ejemplo te lo pone un ejemplo en algún momento a lo mejor programa este no sé un miedo a tener dinero porque eso era algo que se venía que venía de familia que hay alguna situación de miedo a tener dinero inconscientemente de pronto te da ansiedad cuando tienes mucho dinero cuando ganas bien o cuando tienes un buen trabajo te da ansiedad o incluso te saca auto saboteas inconscientemente porque hay un miedo programado aunque no lo conozcas y aunque no reacciones con un miedo como tal y que aquí lo que estamos viendo tiene que ver con liberarte de todo eso obviamente es una purificación fuerte profunda obviamente incluso llegar hasta la situación ya lo menciona no de la lo que vivió mamá en la gestación bueno que no viviste tú en la gestación también y situaciones donde con el 10 de bastos y si te fijas estás cambiando el 10 de oros por el 10 de bastos que significa tu energía se está transformando estás pasando de tierra a fuego y en este caso viene una transformación una depuración y sobre todo viene un renacimiento para ti porque estás limpiando tu energía primero de cosas que no son tuyas está soltando obviamente y segundo estás recibiendo energías que sí son tuyas para poderlas trabajar transmutar limpiar etc y todo desde el amor porque lo estás entendiendo bastante bien hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos